Música Se llama el Puente de Diego Se llama el Puente de Diego Tres, dos, uno Me tiro clavado, me tiro la alta cadanela como quiera De los 7 añitos hago eso, me los cruzo De lado a lado Música 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 El respeto también para el río porque eres seccionero Tira uno de las energías no hablo mejor de nada No, acá han venido chinocesos Aquí la otra vez vino un chino del agua Música 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 y es hondo, sin falta de aeros Gracias por ver el video